Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Sinaloa nos hemos reunido para el acto de fallo de la licitación por invitación a cuando menos tres personas número I.O. 009-000-994-98-2019 Referente a los trabajos de exención de manifestación de impacto ambiental de los caminos rurales Ciénaga, Decazal, El Ocochi, del kilómetro 0 más 3 ceros al 29 más 300 municipios de Salvador, Alvarado y Sinaloa Alcoyonqui, La Presa, del kilómetro 24 más 100 al kilómetro 34 más 100 del municipio de Culiacán y Josalá Ramal, Abachoco, número 2 Macochín, Cerro Cabezón, del kilómetro 0 más 3 ceros al kilómetro 5 más 800 municipio de Aome Sinaloa de Leiva, El Veranito, del kilómetro 0 más 3 ceros al kilómetro 15 más 3 ceros municipio de Sinaloa Mojolo, La Palmita, del kilómetro 0 más 3 ceros al kilómetro 4 más 600 y en Tronque, Culiacán, San Alona Los Naranjos, del kilómetro 0 más 3 ceros al 6 más 400 municipio de Culiacán En Tronque, Carretera, Los Mochis, El Fuerte, El Canuquillo del kilómetro 0 más 3 ceros al kilómetro 2 más 3 ceros municipio de El Fuerte Ejido, La Bolsa, de Tosalibampo 2 En Tronque, Carretera, San Pablo, El Quixamuri del kilómetro 0 más 3 ceros al kilómetro 4 más 800 municipio de Aome Tehueca, Las Estacas del kilómetro 0 más 3 ceros al kilómetro 4 más 300 en Tronque, Los Mochis, El Fuerte bajada del monte del kilómetro 0 más 3 ceros al kilómetro 2 más 400 Cuesta, Altaboca, De Arroyo, en Tronque, Carretera, El Carrizo del Fuerte, del kilómetro 0 más 3 ceros al kilómetro 2 más 600 municipio de El Fuerte El Álamo, Ranchito, Los Burgos del kilómetro 0 más 3 ceros al kilómetro 6 más 800 municipio de Culiacán calle 23, Tramo, en Tronque, Carretera Internacional número 15, en Tronque, calle 300 del kilómetro 0 más 3 ceros al kilómetro 8 más 3 ceros municipio de Guasave El Roble, Benito Juárez, del kilómetro 0 más 3 ceros al kilómetro 5 más 600 municipio de El Otan San Benito, El Huérfote del kilómetro 11 más 3 ceros al 18 más 200 municipios de Mojorito y Varidaguato todos en el estado de Sinaloa Les informamos a todos los presentes que esta licitación será videograbada para dar cumplimiento al protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permiso, autorización y concesiones Nos acompañan en este acto los siguientes funcionales La licenciada Yolanda Mendoza Núñez, jefa del departamento de lo pertencioso de la unidad de asuntos políticos E ingeniero Luis Antonio Mendoza, jefa del departamento de contacto de estimaciones E ingeniero Saúl Soto Sánchez, encargado de la Residencia General de Carreteras Alimentadoras y su servidor, ingeniero Luis Manuel Juárez Ramos, subdirector de obras por parte de las empresas participantes por industrias y análisis ambientales a la ciudadana María Guadalupe Uriante y por Ubaldo Rafael Carro Parra Vamos a pedirle a la licenciada Mendoza nos haga el favor de dar lectura al acta correspondiente Sí La ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 12.30 horas del día 19 de agosto de 2019 de acuerdo con la cita notificada a los interesados que participaron en el acto celebrado el 6 de agosto de dicho año Según el acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas de esta licitación y oficio número SCT-C2401-1839 de fecha 16 de agosto de este año para dar a conocer el fallo de esta licitación se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección General del Centro SCT Sinaloa cita en Avenida Federalismo 431 Sur entre Sempual y Corte Chávez Castro Colonia Recursos Hidráulicos las personas físicas y morales y servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta de conformidad con lo impuesto en los artículos 39 cuarto párrafo y 39 bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas en este acto se da a conocer el fallo correspondiente a la convocatoria a la licitación ya referida de ambos documentos se fija un ejemplar para consulta a los interesados en las oficinas de la convocante ubicadas en Avenida Federalismo 431 Sur entre Sempual y Corte Chávez Castro Colonia Recursos Hidráulicos así mismo se informa que con esta fecha el contenido del fallo se difundirá a través del Compranet del día 19 al 23 de agosto de este año una vez analizadas y evaluadas de forma cuantitativa y cualitativa las proposiciones recibidas conforme a los criterios de evaluación establecidos en la base cuarta y quinta de la convocatoria a esta licitación resultado de lo cual la proposición que reunió los requisitos legales técnicos y económicos solicitados por la convocante y fue la solvente más baja es la presentada por industrias y análisis ambientales y por lo tanto se le adjudica el contrato correspondiente a la invitación a cuando menos tres personas número 009.994 en 98 2019 por considerar que su propuesta con un monto de un millón 194 mil 821 pesos con 27 centavos incluyendo el impuesto al valor agregado garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución de los trabajos la presente acta surta efectos para la empresa en mención industrias y análisis ambientales de cc de notificación en forma y por ello se compromete y obliga a firmar el contrato respectivo y sus anexos a las 11 horas del día 21 de agosto de este año en la sala de puntas de la dirección general de la convocante ubicadas en este mismo domicilio en el cual nos encontramos en donde además deberá entregar las garantías de cumplimiento a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha en que reciba la notificación de este fallo conforme a lo indicado en el artículo 48 reacciones 1 y 2 de la citada ley de obras públicas y 91 de su reglamento para invariablemente antes de la firma del contrato e iniciar los trabajos el día 22 de agosto del 2019 los cuales tendrán una duración de 74 días naturales conforme a lo dispuesto en la base 2 apartado 2 de la convocatoria a la licitación se comunica a los participantes que las proposiciones desechadas durante el procedimiento de esta contratación podrán ser devueltas a los licitantes que lo solicitan una vez transcurrido los plazos señalados en dicha base para constancia a fin de que surta sus efectos legales correspondientes a continuación firman el presente documento las personas que intervinieron en este acto de adjudicación sería todo vamos a proceder a la firma del acto 訪ale ¡es un saludo!